La verdad que hay que separar dos cosas, la situación que se vive a nivel nacional que es de mucha preocupación para nosotros en función de las medidas que se están tomando y en términos turísticos no solamente afecta a Ushuaia sino a todo el país. La verdad que no es menor, Ushuaia se ve afectado quizás por la lejanía de Buenos Aires, quizás hay otros destinos que tienen más vuelos. Nosotros la verdad que estos días han sido bastante difíciles a la hora de evacuar los turistas y no solamente los turistas sino los residentes que estaban con una demanda real de estos viajes. Así que la verdad que estamos muy complicados, estamos teniendo en contacto todo el tiempo con la gente de Aerolíneas, con pasajeros específicos que tenemos que ver de poder enviarlos porque tienen conexiones y que se pierden a la vez. Y bueno, en relación a la promoción es un año que se trabajó mucho en ese caso, en el mercado de Brasil, justamente en estos días estuvimos con una productora importante que habíamos cerrado para que puedan venir a Ushuaia, que es Brooksville Dona, que es la marca femenina de Brooksville, que trajo su modelo. Y bueno, toda la campaña para el próximo 2018 y que creemos obviamente va a generar un impacto muy positivo en ese mercado para nosotros. Así que, como digo, hay muchas aristas. Creo que más allá de la situación nacional que vivimos, creo que Ushuaia tiene que capitalizar las cuestiones del lugar que está, desde el turismo, que creo que va a ayudar muchísimo a mantener la matriz de servicios que tenemos. Y como bien decís, estamos en una temporada ya fuerte, estamos preparándonos porque después de la próxima semana, ya después de la fiesta, ya se nota muchísimo más la afluencia de pasajeros.